Estas ferias de estudiantes universitarios que casi acaban su carrera sirven para que estos demuestren cómo se desarrolla un plan de negocios y den a conocer sus productos. Los estudiantes del curso de emprendedores de la Universidad Nacional Campus de Pérez Celedón mostraron unos 14 proyectos. Un detalle similar que tenían muchos de los productos era que no dañaban al medio ambiente, como otros productos del mercado. Asimismo, las artesanías típicas no podían faltar en esta exposición. Los estudiantes presentaron productos muy curiosos, como un colchón especial para embarazadas, donde este tiene un orificio para que la mujer pueda reposar su pancita. Algunos, como la elaboración de yogur de frutas exóticas que se producen y porque no son conocidos, se desperdician en el Valle del General. Productos comestibles como los encurtidos a base de productos orgánicos que no contienen químicos que pueda afectar su salud y además de gran calidad y sabor. Son encurtidos, hechos con vegetales orgánicos, producidos por nosotros mismos y entonces lo que queremos es como incentivar una mejor salud para la gente, digamos. Producto más saludable y más natural, sin contaminar tanto el ambiente con los químicos y todo eso a la hora de producirlos. Que este es completamente artesanal, no es algo producido como por empresas o como lo mismo, digamos, como muy comercial y muy artificial. Otros estudiantes mostraron un insecticida que no daña el medio ambiente y mucho menos afecta su salud. Yo y mis compañeros estamos disponiendo un producto que es un insecticida orgánico. Es un producto hecho a base de productos naturales, el cual ayuda a repeler los insectos que es para, digamos, para proteger las plantas más que todo. Entonces, es un producto, digamos, como le dije, a base de productos naturales. Entonces, como no es dañino para la salud, tampoco es dañino para el ambiente. Sí, 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 sí es efectivo. Estos estudiantes emprendedores destacan por su creatividad y por constancia en trabajos tan detallistas como los productos que expusieron en esta feria. Esta tuvo como objetivo principal informar y crear conciencia crítica a la comunidad estudiantil y a la comunidad en general sobre temas que involucran la región brunca a nivel social, intelectual y ambiental, además de desarrollar en muchos sentidos a los futuros profesionales de la región. ¡Gracias!